¡Alberto! ¿Qué le pasa, señorita? Una desgracia. No encuentro la llave para entrar. ¡Ah, caray! ¿No trae llave? No traigo llave. ¿Qué haré? ¿Qué le parece si llamamos? No, y escandalizar a toda la familia, no. ¿Qué le parece si nos sentamos allá? A ver si se me ocurre algo. ¿Se le ocurrirá? Yo creo que sí. Usted confía en mí. Ven acá. Aquí nos sentamos. Bueno, ya estamos sentados. Ahora, póngase a pensar fuerte. Pero antes, vamos a hacer una aclaración. ¿Qué? Usted me dijo que Mauricio... Quiero decir, el señor Jiménez no era su novio. ¿Y qué? Que sí lo es. ¿Cómo lo sabe? Porque solo a un novio se le puede pegar con tanto entusiasmo. No lo crea. A un impertinente también. Y cuénteme, ¿por qué le atizó? Quiso besarme a la fuerza. Qué barba. A la fuerza. Un beso a la fuerza no es beso. El beso tiene que ser espontáneo. Natural. Tiene que venir por sí solo. Por pasos contaditos. Sin pedirse. Por lo visto, tiene usted mucha experiencia. No, no es experiencia. Es inspiración. ¿Inspiración? Sí. Se necesita ser muy prosaico para no sentir inspiración en una noche como esta. Con un jardín lleno de flores. Una luna llena. Y una muchacha como usted al lado. Mire. Conozco una canción que le va a gustar. ¿Quiere que se la cante? Ah, pero también canta. A veces. ¿Y si se despiertan los demás? No. Se la voy a cantar a usted sola. En secreto. Tengo ganas de gritar. Te quiero. Este amor no pude más callar. Porque nadie más que tú, mi cielo. Nadie más me importará jamás. Soltarlo yo a los vientos, mi grito prisionero. Porque no puedo más. Te quiero. Sí, te quiero. Y sobre el mundo entero. Tú para mí estarás. Tengo ganas de gritar. Te quiero. Te quiero. Este amor no puedo más callar. Que lo sepan de una vez, mi vida. Porque siempre tú serás mi amor. Que lo sepan de una vez, mi vida. Te quiero. Tengo ganas de gritar. Te quiero. Te quiero. Bueno, ahora hay que encontrar la manera de que entre a su casa. ¿Usted me dijo que aquí la encontraríamos? Ya la encontré. ¿De verdad? Sí. Deme la llave. Pero si ya le dije a usted que... Ahí la tiene, démela, démela Bueno, vámonos Pase usted, señorita ¡Pase usted, señorita! Pase usted, señorita